muy buenas guachopinos cómo va la vida te defiendes como gato panza arriba bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en vuestro canal con la apertura diaria de cajita hoy tenemos el botín fugaz del duelo de las nieves que la verdad ayer teníamos eso de muerdas hemos tenido y en los fuegos temáticas que más o menos se podían ver botín fugaz se puede referir a estrella fugaz a que toquen el skin de star guardian no lo sé ahora lo veremos recordad como estoy poniendo por ahí arriba que tenemos todos los días de navidad incluso los vídeos que no lo diga más precisamente recordarlo lo recordar en un comentario que cada vídeo si dais like si comentáis que espero que aproveché también para comentar que os pareció el vídeo ideas para mejorar y en definitiva ya sabéis hablar en los comentarios que están para eso y por supuesto que estáis suscritos al canal pues tenemos un sorteo de una cajita misteriosa dentro de una semana por ahí empezaré a repartir las primeras como dios hoy voy a hablar un poquito de eventos estoy en un evento actualmente en españa por eso estáis viendo ahí usted si era guardiana y la copia que está súper guapa o o eran guardianas de la estrella hostia hostia y encima fragmento del polo o sea nos queda un fragmento para tener el súper cofre polonético viste ya es que tuvimos una suerte imposible 200% imposible clip de acil galáctico qué pena que no juegue acil porque esa esquina está súper guapa como dije ya estuvimos una suerte 200% imposible clip de y marxionito real bailando cumbia y nos toca dos veces de digesona a ver si nos toca otra pop y venga no me la desrepetida a ver rito relaja las tetas que hemos empezado muy bien hemos empezado muy bien hemos empezado con una pop y empezado con una pop y super guapa no me la repita no me la repita o sea esto era como cuando tú estaba de chico con los las estampitas de pokemon o las de fútbol y te faltaba una te faltaban unas cuantas que lo que era punto los pokemon lo completé y desde el fútbol lo completó el año también de la liga y te empezaba a salir repetido mismo barro estrella oscura ya la tengo ya me tocó la otra caja bueno a ver vamos a quedarnos con lo positivo no ha tocado esta skin del acil galáctico que vamos a darle a una vamos a darle a una vez cambia por aspecto permanente aleatorio esta vamos a darle a también que tenemos por aquí reflejable es que karim este sí la verdad es que tengo ya una skin de jekarín bastante buena y vamos a rola también la propia es que da mucha esencia de 450 de esencia mientras que puede haber él el que vamos a rodear y pues venga si estamos rodea mismo la de cinta o comando que no es que sea precisamente la mejor quien del mundo ves que nos toca a rey roll no se la está jugando bueno no está mal la skin pero qué le vamos a hacer como he dicho estoy en un evento y hablando de eventos ya sabéis que el día 2 de enero vamos a hacer la segunda edición del olero y vamos a invitar a muchísima gente de hecho mi intención mi intención con la voy anunciando por aquí en plan así exclusiva es que hagamos dentro del evento aparte de un 24 horas hagamos una sección en la que hagamos una especie de all-star de jugadores muy buenos de españa contra jugadores muy buenos de latinoamérica personalmente me gustaría muchísimo llegar a hacer algo así de todas formas como digo estoy ahí buscando conseguirlo por eso venía un evento y vosotros contadme para cuando vea los eventos que vais porque yo he visto que como que varía mucho mi forma de los eventos cuando tenía menos edad cuando estaba con otras cosas siempre está que venía simplemente pues para conocer gente para disfrutar a lo mejor compra algo de alguna cosilla también es verdad que cuando yo tenía a lo mejor 78 años menos los esport no existía cuando tenía 17 18 los esport todavía no existían al nivel que están ahora a ver si es verdad que existen sus competiciones de starcraft de counter pero a lo masificado que está ahora a lo grande a que se compare con un deporte tradicional no llegaba y hoy en día la verdad que es una oportunidad magnífica que tenemos y hay que hay que vivirlo hay que aprovecharlo y hay que apoyarlo para que cada día siga todo este negocio avanzando más y más ahora sí es verdad que a los eventos por fin más bueno la hora de estar de barcelona y mi torrito lo pasé genial fue la hostia además conocía muchísimo de vosotros y muchos más que falta por conocer y hablando de eventos también me gustaría ir de verdad a muchos eventos por latinoamérica que me quiero poner a mirar eventos que haya por allí a ver si alguno consiga que me inviten y tal más que nada lo digo por conocer a vosotros porque si es verdad que la gente de españa pues los puedo conocer más o menos con cierta facilidad fin a cabo españa de punta a punta mide mil y pico kilómetros no es que sea una cosa brutal y en algún evento que otros siempre va a haber la posibilidad de acabar conociendo todo el mundo en el plazo de un año más o menos pero claro latinoamérica de otro percal aparte de que es puto enorme pues hay en mitad un charquillo de agua que digamos que nadando un poquito no se cruza así que por eso me gustaría tirar para allá cuando pudiese pero vamos yo se lo digo plan muy 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 largo plazo para conocer a algunos de vosotros ahora los eventos por lo que voy eso a sobre todo a conocer muchas veces gente y hablar de hacer cosas chulas porque como digo en este evento si salen cosas chulas que quiero que salgan los eventos de loleros no puedo comentar mucho porque ya sabéis cómo van estas cosas no puedo comentar esa idea básica que tengo pero puede que consigamos hacer algo muy guapo para esta segunda edición e incluso para hacer otra edición más si esta segunda edición sale bien se están escuchando unos ruidos súper random por el hotel no sé si lo estáis escuchando vosotros pero bueno eso es todo lo que tenía que decir por ahora comentadme y hablamos un poquito decidme también si vosotros estáis con la maldición de las cajas repetidas que la verdad no me voy a quejar porque allá ya viste lo que me tocó yo no me voy a quejar mucho de cosas repetidas por un tiempo y lo dicho espero que haya gustado el vídeo si ha sido así ya sabéis un liguecito suscribiros si todavía no lo estáis y comentar que también os sirve a participar en el sorte hueco y recordad que sorteo hay en todos los vídeos y nos vemos en el siguiente siempre ya sabéis un placer hacer vídeos por ustedes hasta luego